Congo, oye, oye Congo, to' salí con el anelón, Congo, ya salí a la ni Congo, po' el salá, pe' plenipo' zó' Nó, 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 N granos no seré vos sentidos pas que browning anato bétané masolo et belémena limité l épisodement oto 6 émissions continué a pésirar a te remercier bateau va assister à viso topés imoté la viga moussa pas la belgique topés imoténa polo quitté ni moi ni la belgique topés si moté na les jeunes entrepreneurs n'a pas dans angleterre topés imoté la fatuma la patronat en france paix en afrique du pési johnny d'angy bote si gazali n'est gato sarato c'est un abîmement sans bîmement tout coexiste et et d'autres c'est un abîmement beau talaba émissions beau l'aiké vous partagez bout singa battu va s'abonner et gosses la viso plaisir sans plus tarder totale sabinon mon païen abisso ya pourquoi elle est là moutubo singa king a sali n'yonson à juillet donc quand il envisirait vos sentiers tout à l'heure sabinon mon païen abissons beauté papa merci d'abord ne m'ont dit mes invitations à viso et puis on est cité en aïe parce que aux a rares et aux a vu qu'ils aient aux aras n'ava moca mou moussika au tir fou les pieds n'a yon a l'air hop au pcb son moment au sol à n'aïe ont tenu à noter le sabbat et belé biais bio mais belé par boussaint yon parce que vik et moi âge et poussaint n'y bon à mon folie jp changement mouké mais en tout cas il battu sous d'aurait connaître et au bau bazar annau mimi mais belé la supporter paie bas bas boussaint n'a eu qu'octe à l'issabisso en un mot comment a eu non il peut au bout d'amio apie non comment philippe y en la banda de bala de cala y se montó sugo machín tocó ternan katia ray te amélió leo philip dinga moté philip dinga moté o apibu anba souvenir de jabón y canata una cuestión de philip dingamota invité la bisousa le lona tolóbel andemo philip dingam bote avanto que le nakie son abcali boso talis a su tolóbel andembo el obelarón y émision en la monta de loco pues a la rabia porté sali bachyv quoi on les a très importants d'ayangou brouillé babylon sous-titrage sous redécouvre ma camsus boy bacté quoi donc je vais vous m'en cause à cause un sabbat ou peut-être dans moi moi siman porque eso no hay algo que se sabe, entonces, en el mundo, se dice, en el archivo, se ha hecho en el museo, así que, se les va muy bien, Muchas gracias por el ojo de la bendición, porque estamos aquí en la entrevista, vamos a la entrevista, y vamos a la entrevista. Vamos a tener una entrevista, y nos vamos a ser muy bien, y nos vamos a la vez. ¿Cuál es el fútbol de la familia? La familia es muy importante, pero la familia es muy importante. y se va a hacer esto. Cómo es que eso es que hay más. Porque eso es que hay más que más. Sí. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Elutz es la Tera Bondo. ElIZA est el Tera Bondo por lo que estábamos en este canal, o si es el Tera Bondo por abajo? El Tera Bondo en este canal. Por lo que esté yo, estaba con el Tera Bondo en este canal. Estas las las que te indiquen los videos de este canal, en este canal deradio lesoooo. Estas las páginas que te preguntan, y nos has mobiles de Tera Bondo. Y yo, en mi grupo, con un grupo de personas que han trabajado en la cárcel. Y yo era muy joven, pero por tanto, en mi equipo, mi coño, que era el Combo de Bosani. Entre-tambios, yo estaba en mi equipo, yo era un veterano. El vete del 8 es el señor que le vete al 10. ¡Ah! ¿Tenemos un señor que le vete al 10? Sí, el señor que le vete al 10. Así que el señor que le vete al 10 es el 10. Así que los niños, los adultos, los que le vete al 10. entonces, la verdad es que la gente se ha convertido en un gran partido. Pero antes de la carrera, la gente se ha convertido en un gran partido. Así que la gente se ha convertido en un gran partido. ¿Cuál es el equipo que se ha convertido en el equipo? Rwenzori. ¿Cuál es el equipo que se ha convertido en Rwenzori? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. en este momento la muerte no tiene la tierra en este momento la muerte la muerte ok en este momento la muerte en este momento hay que tener gente a la conclusión pero no es una pregunta si nos hanes señores de teoría nos hanes hanes y si no no es el principio de 0 pero eso es que no hay que hacer como en este momento para que no hay que tener la muerte contra el lado En ese momento, ¿avoir tenidoltice a Europa? Si. ¿Estas en ese momento? ¿Tienes un momento? ¿Lo haré un amigo? Yo soy el campeón que nos acompañó. ¿Lo haré un campeón? ¿Lo haré un campeón? Así que solo nos acompañó. ¡Lo haré un campeón que nos acompañó. Y me haré un campeón que nos acompañó. ¿Qué te ha tenido? ¿Leficiado el campeón de Gu�inzori? No, no, no. ¿Estás seguro el campeón de Guénzori? ¡Tras! es un examen de eta aneo ana o landa ki no nazo kim nana show maki don'tan l'etana show no ya un des piscos nike urbana balina roncina en el año 80 de la banda en el año 81 y en el año 3 años y en el año 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 que no se salga un bando aquí o va a negar ya que hay una vez a rendu y por de rizuría y más bon non no que tendrían c'est monito angona les épres sélectionné le bosson et contre contre gabon donc sélectionné l'équipe nationale l'équipe nationale sélectionné l'équipe nationale et a péché a reúntzori a bon souligner l'ombre a bien parce que pero cuando se tiene un equipo de nós, el final del equipo era muy raro en una equipe de amiguita. Bueno, nosotros estamos hablando. En el año pasado, cuando llegamos a un millón de personas, a un millón de personas que han evolucionado a un equipo en el que se puede. En el año pasado, tenemos un millón de personas que hay en el millón de personas que han evolucionado a un millón de personas. Within the season 3 n income y sélection, pero seventy llegan a equipe en Mickey Asentено en todos los some en America Tanto en backedllule Special Equipes Nationales a oppose électorante De l'okaconi en 1983 A un paris seleccion en 83 ¿Cuándo en la runzować enalle酒? De luna runz Kitchen en sus carámenes en humanity En el año 81. En el año 83, la selección era. Cuando la selección era, se quedó contra el Gabón. Se quedó contra el Gabón. Cuando se quedó, se quedó contra el Gabón. Cuando se quedó contra el Gabón, no se quedó en el Gabón. No se quedó en el mundo. En el año 83, la selección era la creación. En cambio, a creación y antes, se quedó contra el Gabón. Era solo el mercado. Cuando se quedó contra el Gabón. ¿Que te quedó? Sí,bró la imagen que se quedó contra el Gabón. No, pero es verdad. Cada mesuridad se genera el salario. ¿Más, si tú estás libido, ¿es beneficiará mucho más que el salario? Porque el salario tiene que ver con el salario. No, 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 no. El salario tiene que ver con el salario. No, 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 no. Pero en todo caso, el ruenzo tiene un cambio de la remunera. ¿Ten ruenzo tiene que ver con el salario? No, no, no. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. El salario tiene que ver con el salario. ¿Por qué privilégios? No, no. ¿Talante o el salario se llama el entrenador? No, 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 no. Si usted dice que el salario tiene que ver con el salario. Sí. Si usted dice que el salario tiene que ver con el salario. ¿Cuál es un salario? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. En la versión técnica que más clavos antes de que se ponen a él pero no bajan de la El equipo nacional ha estado en cualquier nivel aquí. ¿Y te sorprenderás de esa otra más? Éramos. Si ve, ¿es un partido? El partido está en el maestro contra Matongue, para prepararse a la preparación del aquello en el gobierno. ¿Eso está en el momento? No te dizerás, el partido está en el maestro. Ahora tenemos que ir a la 2ª división. Entonces, ya tenemos la playera en la playera. En la playera teníamos 10 minutos en un desangéutas de género. Así que tenemos que ir a la playera. Cuando usamos a la playera, nos pasamos en la playera. Cuando nos pasamos en la playera, nos pasamos en las 2. ¿Cuándo nos pasamos en las 2 euros? En el primer, nos pasamos en las 2. Cuando nos pasamos en las 2. La misma cosa con las dos penaltis. La otra es la penalti. La otra es la penalti. La otra es la 2-2. La otra es la presión. La otra es la equipe. La otra es la presión. La otra es la presión. La otra es la presión. Hay una pregunta sobre la otra es la equipe nacional. Hay una complejidad. ¿Eres una jugadora? Hay una complejidad. Hay una compleja. Hay una complejidad. Hay una complejidad. Hay 3 Visiones hay más 2000. No, hay una complejidad. la poste de la nature nopéna zanis disa en tout cas les bandes et la imana donc et puis j'ai n'y a pas si de la la paga que se monta un bumbum y a esa moto no végé bomba bloma no no con abitama nazai donna obeta balnama casi ver más o machete y homo de homo coco test con la clube les ananas y portes est-ce que les différences navarro inzoré au managueron les challenge mongruy la presión y es aquí y es así que la presión y es aquí y es aquí y falle y 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 ¿Puedo decir que sí? Ya, ya, ya ya. Ya lo recuerdo la historia. Aquí está la historia de los años. Los años que la gente le ve. En ese caso. Seboz, ¿enchanté? Seboz, ¿no es un gran supporter de la humanidad? Pero no se ha hablado de la humanidad en tanto que se habla de Philippe de la humanidad. Si lo comento, ¿por qué la gente tiene que ser la hija de la humanidad? No, 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 no. ¿Cuál es el tema de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? la basa ola y se vera d'abord c'est vrai cette fois c'est agi besoin d'abord bima pas ce que vous a qui approchait de gabon les mines a binoyimala bonbo qui n'a bien encore la vie et c'était quoi pourquoi pour un hobby mais les prix d'anzeela la vacante destinée bon one les a je me rappelle qu'est ce qu'il se passe n'a soit yokamakambo mokozoli n'abok kende makambe belé 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 n'est pas une autre léon est au courant abîmé n'ont qu'il était yo naïma n'a ce qui vraiment à à l'obéla n'asala tout n'atika n'aimais ce qui m'a comme aussi le problème est No hay excepción, pero no hay personas que están en la iglesia, pero no hay gente. Pero yo creo que es el presidente Jean-François David Oazara, el presidente Vita. Sí, pero no hay gente que se encuentra en el año siguiente. Juega ahí, ahora que hay Vita. No hay Vita Club. Pero no, si tú tienes que transferir. No hay gente que se encuentra en el año siguiente. ¿Puedo recordar la pregunta sobre la que tú tienes que hacer? ¿Tú tienes 2 años? Sí, 2 años. ¿Tienes que tú tienes que hacer un proceso de trabajo? ¿Tú tienes que hacer un proceso de trabajo? ¿Tú tienes que hacer un proceso de trabajo? Sí, ¿tú tienes que hacer un proceso de trabajo? Bueno, yo me he recordado. Cuando el presidente Azakina, el presidente Cuba, Él aprende a un proceso de trabajo, pero alempreزte, me'ía tratada realmente bien. ¿Tú tienes que hacer un proceso de trabajo? Sí. ¿Tú tienes una voluntad de los que te acusas? ¿Tú tienes un proceso de trabajo? Si estás haciendo un proceso de trabajo, ¿Tú tienes que hacer un proceso de trabajo? A mí no se nos крутores, las condiciones para que los ganamos una vida con un poco tus problemas. Si se comprenan que el trabajo es posible, ellos ven otros por debilidad de esas cosas. Los trabajos son casas como la ciudad que se presenta. Se convierte en un poco más grande. El transferir sería salamaquer. Entonces, pas de transferir, porque lo digo en la sesión es una vez más. y ok ni ma ok navita me obéta navita escobeta de la santa en un temps le bin en la luna muy bon petit le ronaco es en honor y es que una ok coute porto t y a un signo de invitaté mais on lima aussi n'a fita porque la cina sin invitaté la cina contra la vita t es muy bueno la visión que se acercó el clima obis ozana que si en la ley que transfert y a jugar aouti navita iman a quien avisa yo nabasa olamé y es toujours estil que munica la combina vi tater pourquoi pas ce que president a son barabino a son bibi nous pongo que les nes combina poteau se quipen a la guion aux obélas c'est comme ceux de bim c'est le moyen des mois no sé mi bien un presidente de la vida me bombarde a la vida de mbappé cabina la potona identité ni que se ante azala represent vite ya bissele ton est trop banal y azani managère naviso aussi na contrata n'a jean franqués maintenant que le petit ok signé contrat na nana jean franquais david m y den aille alibos uzaytobé tana vite tellement si le baby soto coucou a betana vitates El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. invita t y me ambienzo y europa ozaloté maltraité maltraité en la tibia sénégeo que se n'est pas supporté la commissante colobaco nid nid n'est ¿Cómo se usa la defensa de la gente que es el año pasado? Si, se trata de un poco más de la gente que se dice que es el año pasado. Pero como la gente vive en el año pasado, la gente vive en el año pasado. Si, la gente vive en el año pasado. No, no vive en el año pasado. Pero si, ¿es que si se viajó en el año pasado, sino en el año pasado, después de la gente vive en la vida? No, 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 si, si se viajó en el año pasado, no tiene que verlo. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo en inglés? No, no. Primero, no. Pero yo te dije que hay lugar. No 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 hay lugar. Si no hay lugar. No hay lugar, ¿Otil entonces dije? No . Si ustedes procedure word, ¿por qué es así? No. Si me dice en inglés, ¿qué significa? Los josé en inglés son foco ? Yo t'o entregués, ponía esa. ¿Por qué lo que se ha obligado a honorar esa información? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que irme a la audiencia? No, 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 no. Porque yo tengo que irme a la audiencia. No, 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 no. Porque por qué la gente tiene que irme a la audiencia. Porque yo le vi es el que nos dicen que está en la prisión. Yo le vi es el que nos dicen que nos dicen que es. No, eso es muy bueno. No, no. ¿Qué es la Cacangulo? ¿Qué es la Cacangulo? Sí, yo creo que es la Cacangulo ¿por qué? Porque cuando la gente tiene que es la Cacangulo, la gente tiene que ver qué es la palabra. La gente tiene que ver qué es la palabra. ¿A ver? Si es que es la Cacangulo, yo estoy diciendo que ella tiene que ver qué es la Cacangulo. La gente se convierte en un parque de jefes. La gente se convierte en un parque de chavitos. En una manera de escorcher, la gente se convierte en un parque de jefes. Se convierte en un parque de policías. Sobre la policía, por ejemplo, en la policía. Si hubiera todo el problema, los que hubiera también es eso. Pero si hubiera todo el problema, hubiera todo el problema. Si hubiera todo el hotel, hubiera todo el problema. No, 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 no. Los hombres y las que estaban abiertos. Si se le da un hijo, les hombres se encuentran en el barrio. Porque los niños se encuentran en las traves. En la traves, los niños se encuentran en las traves. Los niños se encuentran en las traves, pero es verdad. Sí, es verdad. Pero no es verdad. No es un traves de las traves. Es una voluntad que no se encuentran en las traves. porque el mundo en los medios de comunicación es un poco más importante emportarte y aún ? también estaría en salud o tú nos preguntas o no mucho más bonito se va a en bigger sentido la situación salida entonces no tiene nada tú usamos vida y es un poco más de seguridad si usted está en la casa de los autosófís en eso No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La selección de la selección de la selección de la selección. La selección de la selección de la selección de la selección de la selección, es más... El equipo de la NAPSO, en 1974, se prepara. ¿Qué es la NAPSO? ¿Qué es la NAPSO? No, no, no. No, no, no. Es la NAPSO, no. Si la NAPSO, se prepara la NAPSO. ¿Qué es la NAPSO? ¿Qué es la NAPSO? Si, una NAPSOE, ¿como sonDR muro? ¿No такого web, no? Hay que mirar un académico de ustedes. Alguien me diga, y escrí mamá la respuesta. Es decir,orable obviously, me 기 requestasen changes y ahorrar muchas temperamento. Questa, de nuevo, diría, la F actor. Quien al roll a 11. Porque ya ya goy. Si ya no ân y acabaré, luego, y a la noble mása. 前… Hayалось bien las «alaca». La totalidad. Az ou senin, usted perguntó a vehicle. ¿Hay algo que hacer que el gobierno se leo su responsabilidad? Bueno, si es el nivel de la fédération, puede ser que sea el cualificado. Si el gobierno se leo, puede ser que sea el gobierno. Si el gobierno se leo, puede ser que sea el gobierno. ¿No se leo? Si el gobierno se leo, cuando se leo, leo, tanto si el gobierno se leo, puede ser el gobierno. ¿Puede ser que el gobierno se leo? El gobierno se leo prepara. Ok. Si el gobierno se leo se leo, muchas personas lo que sirupitan, puede ser que sea el gobierno se leo, tal vez que se leo, puede ser que sea el gobierno. ¿Esto? Si la gobierno se leo, también se leo, reguladores. Cuando los campos preparados los campos están congolados... la gente es un poco a lo que hace mucho. En ese momento me despido, esa es la luna de los campos. Cuando me acompañé como los entrenadores... Un poco como el ejemplo, en el año pasado, que me haido dos años. ¿Esto me acompañó un entrenador de la familia de Congo? De la parte que me acompañó hace mucho tiempo... No, 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 no. No, 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 no. Si no cambias añadiendo el dinero, la corpses vale una manera con rastreta. Y ahora, si Beginno de nos fueron ganas, agad спасибо. ¿Tú o has entendido? Porque lo que está creciendo es que se está enviando a él y lo supr��ce. Porque sois que hay una empresa que se está enviando a él. Él en este equipo, él conmigo, él ya está viviendo. Porque no sólo está actuando en síndrome de él. No, sólo está actuando en la llamada del equipo. Pero no sólo está actuando en el equipo de él. En cuanto a su equipo, se situa la Xsaracá. En cuanto a la Xsaracá, la Xsaracá, la Xsaracá, la Xsaracá. Se trata de la Xsaracá. En cuanto a la Xsaracá, se trata de la Xsaracá. Muchas gracias, Filipe. ¿Quién a qué edad? 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 para preparar los niños con loba yo soy Denise Lipati y yo soy de todos a vos abonnes a nuestra chien todo lo bien de nuevo todo lo bien de nuevo es el y mi chico hoyo y la que se acaba a jugar en el mundo en el cana congo en el barco de la cabana en el barco de la lua todo lo bien de nuevo entonces abonné massivemente a la toda la en el barco de la cabana en el barco de la cabana todos los amigos tu tienes que irnos a jugar en el barco de la cabana ahí entonces tu tienes que irnos a la cabana la cabana tu as llegado tuadd comer a suca y llena la televisión la tango la televisión la ganga Pero yo sé que los años no tienen su vida, no tienen su vida. Y si los niños no tienen su vida, no tienen su vida. Si yo, ¿qué es lo que hay que decir? Si yo yo soy un hombre, ¿pero qué es lo que te dicen? Si yo soy un hombre que me dicen, ¿qué es lo que me dicen? a mi son fútbol y biogénese fútbol y detournés on a visionario zarando que les études fútbol et fútbol y jugé par nina vina en train de volar son mouton azale et le football 11 a les affronté en tout cas n'albara polona es a plus bénédiction coi parce que c'est pas donné à tout le monde aux ala namob a faveur aux nazas la moto nazar le sang sans fútbol d'un gouvernement a vraiment récolté sur moi qui m'a moqué moi qui n'aura pas pour une raison parce que clé boyu betali n'a poteau guimara chine et comme ça qui s'entend ça a besoin moi résumé motoy a événement à la place au type parce que ton projet tp mois c'est quand c'est à événement les gars qui les a dit vraiment des nés a dit ambiance n'est bomba que le fait qu'on sait s'entend donc un système qui est vraiment que la quenne de quoi parce qu'on a déjà et le conseil est donc baliné bad nani non à basse à la mère qui puis a histoire et guimara chine et aux ailes au fil dira à la joie est une question dans la vie t'as donc il y a moins bien c'est c'est qui donc nazar qui vous aimez donner histoire à guimara chine nazar j'aurai bêta bon match et billet n'a guimara ch ok n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'est donc n'a pas n'a pas drôle à s'avouler quand la joie lune est une morale a pleins loco un año mona barba jean avis o una persona siempre conseil trabajo y basa en abatú hoyo neti nana y psion a visión ya que bonguena y psion va a valer brin voy a voy a té pollo bananga dinam bote y a una bote y es a hoyo asa colo belanga y ponan a progressé il a très très important pour émissions En tout cas, pues yo te felicito y así te felicito. Y yo, yo me he conocido y me he conocido, me he conocido y me he conocido. Y me he conocido, Y yo, no me he conocido. Porque si tu vayas, tienes tu belleza. Tienes que te ha conocido. Pero te pierdas. Porque yo no te pierdas. Porque yo no te pierdas. que nos vamos a vivir en paz. Así que estamos bien a bendecido. Gracias a todos, te amo, te amo, me agradezco, con mucha gracia. ¿Maldita la fe, saludos? En todo caso, he estado en paz en la gente, que nos inicia en la ciudad. ¿Puedo estar en la ciudad? En la ciudad, estamos en la ciudad, estamos en la ciudad. No, estamos en la ciudad. Estamos en la ciudad. Vamos a la ciudad. Pues bien, no se puede hacer nada más y no me hace bien y a sata como no es bien pas nada más basura vete o tic a guipmo a su apia sobre mérida ni con el fabi fabiá y una bomba fabi y una salida volana pasen alina votar a passe como monarra o batikia o caraboye combo balo baguete tamso joséphine moi la familia y en la TV y en el que hay ese deber Bueno, soy un amigo Me ha estado muy alto en mi equipo en mi equipo nacional y si yo soy jugador no soy jugador yo participo en la progresión yo estoy en la parte yo estoy en la parte porque que samba una vez a la moto jouero nazal aquí te o peter moto nazalite quoi bon denefsa que la zama samba manga samba la zama samba martin wamba la zona pétina apé de tout le jour sacré zaza ok basura motel bambua en tout cas manga sacré zaza nani martin wamba martin wamba salita nabino yango eutina tolu belandemo j'espère que bozadjaba abonné mission abiso sans vous nous n'allons pas exister en tout cas à bord nabinez en a beaucoup de la bosse nalou bena moque d'assumé bonguena tous annais na canada en tout cas d'où m'ébrouillé n'ambo tenoye amonato le belandemo main troué à l'occurité mokou n'a évité parce qu'elle a un rancinien sonnetti pour taille common à et 20 à bengar apenda a mante jves au mocu quant au maire mire moulin susu a tol le bité m na mo teme et a aliko donc trouw la zora ouya amonté au mme msu basina baccom mo manga sa dotanjou kon wana ai a a ha 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 Muchas gracias, muchas gracias Philippe, muchas gracias por la respuesta a la invitación a Bissot Vraiment, yo me voy a ir a la zona de Canadá, porque yo me voy a ir a la zona de Canadá Les amigos, au revoir, les amigos, gracias a Dios, gracias a todos ustedes Muchas gracias, muchas gracias a todos los que me gustan Si me gustan los vehículos que me gustan, yo me invito ¿No? Gracias a todos los que me gustan con esto No, 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 si no me gustan con Dios No, 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 si no, 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 no No, 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 no es raro si me gusta, es el espíritu si me gusta, me gusta me gusta pero cuando me gusta si me gusta, me gusta si me gusta, me gusta yo soy una casa por ejemplo, la equipo es un amigo que me gusta, me gusta me gusta, me gusta que me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta porque los que me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta gracias a la palabra de Philippe a la palabra te pube te pude a la verdad que te pude te pude si te pude te pude te pude te pude te pude te pude a la próxima au revoir we Kongo, ton saliko era Lelo Kongo, es ali ya nani Kongo, poe, zala Pepe, li, bozo Kongo, ya, makasi, ya, bua, ña, hoyo, ya, lo, kumu Lelo, e, komi, ya, ko, chola Obasi, li, po, piye